Aquí un recorrido en los negocios de las baleadas en la tercera avenida, las 24 horas del día los que se quieran venir aquí en la tercera avenida hay baleadas, baleadas sencillas, baleadas con aguacate, estos son los precios, se mantienen, nos han dicho aquí los comerciantes, los precios no hay nada que alarmarse, pero sí les está afectando ya estos precios que se dan o estos aumentos que se han dado sobre todo en el precio del huevo y en el precio del gas LPG. Por los momentos Evelyn, esto es lo que podemos informar desde San Pedro Sula, retornamos a estudios. Gracias Kenny, así es y es que la mayoría de los emprendedores o estos negocios de comida optan por el gas LPG porque cocinar con la energía eléctrica, estufas eléctricas pues le sale aún más caro y que pasa que se repercute en el consumidor final que tiene que pagar más, la misma situación se está viviendo aquí en la capital, Olma Nucles tiene los detalles. Gracias compañeros, y miren ustedes desde el corazón de Comayagüela conversando con los pequeños emprendedores, las pequeñas ventas de comida, en este caso aquí vemos pupusas, vemos tacos, tacaditas, hay de todo aquí mi amiga, pero usted me comenta cada día resulta más difícil continuar con estos pequeños negocios, ¿por qué? Porque ahorita como todo está bien caro, subió la cebolla, el precio del repollo está carísimo, uno busca la manera de sobrevivir en esta situación porque uno también paga local y lo único que estamos pidiendo nosotros es que nos ayuden con los precios de la canasta básica y porque así nosotros también podemos sobrevivir en el negocio de nosotros. ¿Los huevos subieron de precio? ¿Cuál es el comportamiento en los mercados? Los huevos, el huevo grande le vale 130 el cartón, 85 el pequeñito y 90 el mediano. ¿El gas, qué ha pasado con el gas? Bueno, el gas está valiendo 255, todavía no le han movido de precio. ¿Qué se podría decir o qué se le podría decir al gobierno? ¿Hay que poner un control en los precios de los productos básicos? Sí, la verdad, sí, porque lo necesitamos, la verdad, las cosas que uno no puede estar comprando, bueno, nosotros podemos comprar el catorcito porque lo sale más barato, pero la gente que puede comprar un huevo o dos huevitos, le vale siete lempiras en la pulpería a seis lempiras y eso no es posible, el huevo a seis lempiras. El precio de las harinas, veo aquí las famosas pupusas, tal vez mostremos ahí compañero, ¿ha subido de precio la harina? Sí, bastante. ¿Qué compran ustedes, el quintal o por libras? Por fardo, por el fardo está valiendo 570 lempiras. ¿Y antes a cómo lo compraba? A 400, 390, 380. ¿Y cómo hacen ustedes para poder, le han subido el precio a la comida, cómo hacen? Sí, le hemos subido, las macheteadas le valían siete lempiras, ahorita están a diez lempiras cada una. Vamos, repasemos, estas son las famosas macheteadas, ¿esta valía? Siete lempiras y ahorita está valiendo diez lempiras cada una. ¿Las pupusas? Estaban valiendo 35, ahorita están a 40 la orden de dos. ¿Las tajaditas esto cómo lo venden? Está a 40 lempiras las tajaditas, la orden. ¿La orden y a eso le echan qué, papita o...? El pollito encurtido y patitas de pollo, porque la carne molida igual sale cara. O sea, ha quitado la carne molida y le agregan patas de pollo. Sí. Para poder ganar algo. Para poder ganar algo. ¿Y los tacos? Los tacos le valen 50 la orden de rey y de pollo. ¿Y amiga cómo se llama usted? Ana Lourdes. Ana Lourdes, pues miren ustedes, esta es la realidad, así están viviendo nuestros emprendedores ante los embates diarios de subida de precio, de todo. Mi amigo, ¿y ustedes cómo miran? No. Bueno, mire, le han tenido que subir irremediablemente el costo a los alimentos para poder salir a flote y para mantener los negocios. Así están las cosas, así nos lo cuentan los protagonistas aquí, las chicas que venden sus productos. Miren, ahí está el repudito picado, ahí está todo y vengase aquí, estamos en la qué, en la quinta avenida, ¿cierto? En la sexta avenida. Vengase para aquí, apoyemos a esta gente porque al final son pequeños emprendedores, generan algunos puestos de trabajo y se defienden como pueden porque los precios de la canasta básica están en ascenso. Compañeros, con ustedes.